Y es que ese es el problema, esta película, Winnie the Pooh 2, ha tenido ese efecto de gatillazo de un mal polvo. Cuando tú te acuestas con alguien que tiene un gatillazo y automáticamente el siguiente polvo va a ser mejor sí o sí. Y eso no quiere decir que ese segundo polvo sea bueno. Hyper Screeper Reborn se disfruta más que esta polvo. Muy buenas a todos, somos Rote y Síncope. Muy buenas. Y hoy toca hablar de Winnie the Pooh Blood and Honey 2. Porque sí, existe una segunda parte de aquel desastre que hicieron el año pasado con el universo de Winnie the Pooh. Y que para más, Inri nos espera un Pooh-niverse, un universo alternativo donde todos los personajes que han perdido los derechos de copyright van a aparecer en películas de terror. Como por ejemplo Peter Pan, creo que también se habló de Pinocho, incluso de Bambi, así que veremos cuántos personajes de estos infantiles nos llegan adaptados a películas de terror o supuestamente de terror. Winnie the Pooh ha ocurrido algo y es que la película creo que se estrenó a principios de año en varios países, entre ellos Estados Unidos, México, etc. Pero en España no se estrena en cines hasta el 2 de agosto. Y ahora en pleno junio ha sido cuando ha aparecido en las webs ilícitas y por eso la hemos podido ver. Así que es una película que nos ha estado persiguiendo y que nos perseguirá durante todo el año. Muchos recordaréis el desastre que fue Winnie the Pooh la primera parte. Una película que la verdad nadie fue con muchas expectativas y aún así consiguió que todo el mundo se decepcionara. Tú sí, yo sí que me acuerdo que tuviste el tráiler y más o menos te dio un halo que quizás... Una expectativa tenía. Exacto, que quizás la historia de Christopher y su famoso Winnie the Pooh, pues que quizás podía llegar a algo y ofrecían algo un poquito macabro. Pero no vamos a revolver la mierda porque como dice Rotten ya sabemos el desastre total que fue Winnie the Pooh la primera parte. ¿Qué ocurrió con Winnie the Pooh 2? Y sabemos que el director Rhys Fry Waterfield, director y guionista de esta película, además de la anterior, quiso sorprender al público con algo totalmente diferente. ¡Uh! ¿Qué vas a hacer Rhys? Un reinicio de su propia franquicia donde esa película que vimos la primera vez en realidad forma parte del universo de esta segunda. Tenemos una nueva historia de Christopher, tenemos a un nuevo Winnie, tenemos nuevos amigos de Winnie the Pooh y esta vez sí mucha más sangre, gore y terror. Porque si algo es verdad de todo lo que se ha comentado es precisamente eso, que esta sí que tiene mucha más violencia y mucho más gore. Pero tampoco penséis que vamos a ver Terrify y que tampoco vamos a ver un festival andante sangriento. La gente ha exagerado demasiado con el concepto de brutalidad de esta película. Y es que ese es el problema, esta película, Winnie the Pooh 2, ha tenido ese efecto de gatillazo de un mal polvo. Tú te acuestas con alguien que tiene un gatillazo y automáticamente el siguiente polvo va a ser mejor sí o sí. Y eso no quiere decir que ese segundo polvo sea bueno. Y eso es precisamente lo que ha pasado con esta película. No sé por qué hay esa insistencia de hacer una reseña positiva simplemente porque esta ha superado a la original, a la primera. Como dando a entender que esto es una buena secuela cuando está muy lejos de ser una película de calidad. Además de que para el 2025 ya tienen preparada la tercera. Luego nos quejamos de que el cine de terror está en la mierda, que al cine solo llegan películas de mierda. Pero es que es lo que estamos consiguiendo aplaudiendo estas películas. Tenemos absolutamente lo que nos merecemos. Y es que encima Winnie the Pooh 2, si la primera duraba 78 minutos, esta dura 100 minutos. Venga. Que para mí eso ha sido lo peor de toda la película ya que se me ha hecho muchísima pelota toda la paja que tiene esta cinta. Porque sí, oiréis hablar de que tiene gore, oiréis hablar de que es más violenta, pero poca gente os hablará de toda la paja que tiene esta película. Tranquilos porque vamos a hablar un poquito más en profundidad de la película, pero sin entrar en spoiler. Por si acaso hay alguien que todavía no la ha visto, la quiere ver, o se quiere esperar a su estreno en cines. De todo tiene que haber. El caso es que sí, nadie os va a hablar nunca ni del guión, ni de la edición, ni de la postproducción de esta película, porque es un desastre. Pero un desastre, pero un desastre absoluto. La película está formada por secuencias cortas, recortadas, que no tienen prácticamente nada que ver entre sí, no te presentan ningún contexto y simplemente aparecen ahí. Por no hablar de cómo manejan el tema del espacio-tiempo, cuántas noches han pasado en la película, por qué da la sensación que hay personajes secundarios que paran su acción en una determinada noche y que vuelven a esa misma noche al día siguiente. De verdad que es rarísimo. Pero como se supone que son películas de no pensar, de entretenimiento y solamente para pasarlo bien, pues a veces se obvian hablar de estas cosas que, joder, son detalles importantes. La película se nota que no está rodada cronológicamente, sino que fueron rodando escenas sueltas y alguien en postproducción o en el momento de editar la película la las fue poniendo como se le ocurrió y no tuvo en cuenta, como dice Síncope, el espacio-tiempo. No puede ser que durante una noche estemos viendo a un personaje hacer algo y dos noches después haga la continuación de lo que hizo hace dos noches con ropa diferente. Exacto. Sé que muchos no estaréis entendiendo esto, pero cuando veáis Winnie the Pooh 2 sí que lo entenderéis. De hecho, os animo a que la veáis simplemente fijándoos en estos detalles. Pero hablemos de lo que os interesa, la muerte. ¿Qué ocurre con esta película y por qué tanta gente la está lavando hasta el punto de que tengan notas positivas en IMDB y en Filma Finti? Y es que la película tiene una muerte de ejemplo donde sí que presentan a tres chicas que están en ese bosque de los Cienacres y como Winnie the Pooh y sus amigos las matarán de forma bastante sangrienta. Escenas bastante explícitas, bastante gore, pero que no dejan de ser efectos de serie B de películas cutronas de los años 80. Exacto, ese es el gore y la violencia que vamos a encontrar aquí. Esa es la brutalidad, una brutalidad muy alejada de la realidad, que la verdad con este tipo de películas no la necesito. Me gusta esta serie B, pero tenía que haberse mantenido esa bestialidad durante toda la película. No solamente en esa primera escena para enganchar al espectador y que se llevara las manos a la cabeza de Oh, ¿qué es lo que voy a ver aquí? No sé si lo voy a poder soportar sin vomitar. Porque sí, esa primera secuencia de las tres chicas en la caravana, a excepción de la caravana que parece de papel y cartón, todo el resto está muy bien conseguido, se siente cruel. Y a pesar de que, como digo, los efectos no son los mejores, me vale para un tipo de película así. El problema es que parece que se dejaron todo el presupuesto y todos los recursos en esta primera secuencia y el resto pues las veremos un poquito a medias, algunas fuera de plano, otras en unos primeros planos que ni siquiera logras distinguir qué es lo que está pasando ahí, qué están cortando, qué están amputando, y otras directamente recreadas por medio de sombras a lo tremendamente digital. Así que una vez más la película nos ha engañado prometiendo algo con esa primera escena que en realidad no tiene. Yo es que ni la primera escena la voy a defender. Hay un momento que le parten los cuatro miembros a una chica, los dos brazos y las dos piernas. Yo soy una persona que solo con ver cómo hacen el ruido de romper un dedo ya me da aprensión. Vi esa escena de que se enseña cómo le parten los dos brazos y las dos piernas y me quedé tan pichi, me quedé mirando la pantalla porque se ve muy falso. Los efectos son como la película de la historia de Ricky. Pues sí, por ahí andan, y quizás un pelín, pelín mejor. Y ojalá hubieran mantenido sus efectos toda la película, pero como dice Síncope, el resto es CGI. CGI de baratillo. CGI que Asylum se está revolviendo de risa al ver lo que han hecho en esta película. He leído por ahí alguna crítica que la compara con Terrifier. Por favor, o sea, de verdad, alejaos de esa idea porque no tiene nada que ver con Terrifier, ni con sus escenas gores, ni con sus muertes. Y me sorprende no haber leído todavía nada comparando esta película con la saga Hatchet. Una saga también bastante desenfadada, bastante gamberra, que exagera muchísimo en el gore, que se centra muchísimo más en los efectos prácticos y sobre todo en la serie B, y que esa sí que resulta efectiva y muy entretenida. Tiene mejores efectos Jeepers Creepers Reborn. Bueno, 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 bueno. Jeepers Creepers Reborn se disfruta más que esta puta mierda. Que hay una escena que decapitan a una persona y la sombra, la sombra tiene sangre de CGI. ¿Cómo es posible? Solo tenías que coger un bote de ketchup y en la sombra, con una sombra chinesca, apretar para que se viera como si fuera sangre de verdad. Pero no, la sombra tiene sangre de CGI. No he visto cosa más cutre en mi vida. En este momento recuerdo Cat Call o Mega Violence y pienso, joder, tenía buenos efectos. Y hablemos un poco de la famosa escena de la rabe, porque también creo que se comentará conforme pase el tiempo y se exagerará, que tiene una secuencia muy buena donde hay una matanza múltiple en una fiesta a un montón de gente random. Algo parecido a lo que vendieron con la nueva de la matanza de Texas con la escena del autobús. Y una vez más, nada más lejos de la realidad. Esa secuencia obviamente existe, pero ni es tan bestia, ni es tan buena, ni es tan cruel y simplemente servirá de excusa para hacer un mayor conteo de muerte y sin ningún tipo de explicitud, porque eso es a lo que voy. La película sigue intentando engañarnos y sigue intentando que valoremos más las muertes y la violencia y la bestialidad cuando la mayor parte de las cosas ocurren fuera de cámara. Y en concreto en esta secuencia lo que ocurre es que muchas muertes se cortan justo cuando va a ocurrir la muerte y simplemente oímos los ruidos, presentándonos un poco un escenario bastante chulo, pero que para mi gusto no está para nada bien aprovechado. En esa rabia además hay un personaje, la licente era que no aparecía en la primera película y en esta sí, que se trata de Tigger, uno de los amiguitos de Winnie the Pooh, uno de los amiguitos random de Winnie the Pooh y que su única aportación a la película es aparecer para decir bitch, 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 y empezar a bailar como si estuviera precisamente en esa rabia mientras se carga a algunos de estos chavales. Las muertes de verdad que son muy, muy, muy ridículas. Es verdad que la inclusión de este personaje tampoco me ha disgustado del todo, me ha gustado verle ensañarse con algunos de los personajes random, haciéndole arañazos en la espalda, persiguiéndoles, acechándoles cual felino, y quizás ha sido el personaje que para mi pues más aliciente tiene para unas próximas secuelas. Porque Winnie the Pooh pues la verdad es que ha sido bastante cruel, ha ido todo el rato con su cepo y poco más nos ha aportado. Por no hablar de Oult, el personaje del búho, que parecía más bien un creeper, que al principio me daba muchísima risa sobre todo por esa voz en off a lo narrador que le han puesto en toda la película, como si estuviésemos oyendo sus pensamientos. Pero ya que menciona la voz de Oult, que es algo que de verdad me ha puesto de los nervios, las voces que tenían cada uno de los villanos, lo peor de todo ha sido la actuación de Christopher Robin. Mira que yo soy fan de las películas del Reino Unido, mira que yo soy fan del humor inglés, pero de verdad que el acento de este chico, de Scott Chambers, era algo que me estaba poniendo muy nervioso mientras se veía la película. Todo el rato hablando con ese acento exagerado de lo inglés. No tenía ningún sentido nada de los diálogos que iban apareciendo, la historia que nos van a contar sobre cómo conoció él a Winnie the Pooh y la historia de los cien acres, el drama personal que él va a sufrir y la resolución de la cinta. Que yo entiendo que esto es una película cutre, pero de verdad que es que en Charnado tienen más sentido las historias. Sí, sí, es como que tiene varias vertientes narrativas, varias historias que nos van contando y nos van desvelando paso a paso, se supone el misterio, para luego acabar resolviendo todo de una forma que realmente no esperaba. Porque le dan un origen y un sentido a todo mucho más científico, realista, de lo que se supone que yo esperaba, que era algo un poco más mágico, sobrenatural. Y por supuesto todo contado un poquito por encima como si fuéramos tontos, conversaciones realmente artificiales, y eso es para que lo entiendan niños de 8 años. Y es que una vez más quiero insistir en que lo único que han hecho con Winnie the Pooh 2 es intentar engañarnos y algunos engañarnos, con sangre, con violencia, con muertes, prometiéndonos brutalidad y descuidando absolutamente todo lo demás. Por eso esta película va a tener dos tipos de público. El que le guste, porque dirá, bueno, es mejor que la primera, bueno, al menos he visto algo de muerte, bueno, pues me ha entretenido, y el que a los 15 minutos va a bostezar, se va a aburrir, se le va a hacer la película tremendamente larga, y se va a sentir muy, muy, muy engañado. Por este motivo, porque yo soy de este segundo grupo, a los 15 minutos estaba hasta las narices de la película, le voy a poner un 1. Yo, por mi parte, no soy ni de ese segundo grupo con Rotten, pero tampoco soy del primero, de ese que le da un pase y que se autoconvence a sí mismo de que ha sido una buena película solo por ser mejor que la anterior. Me quedo como bailando entre dos aguas, porque la verdad es que no me aburrí, no se me hizo larga, incluso las cosas negativas, que son la mayor parte de la película, que hemos ido relatando un poquito aquí por encima, las pasaba un poco por alto, porque quería ver hasta qué punto llegaban las muertes y la bestialidad de la peli. Cuestión que también fue algo decepcionante, por lo que, por supuesto, no la voy a probar, pero por mi parte se va a quedar con un 4. Y sí, muchos habríais reaccionado como Rotten y os habríais llevado las manos en la cabeza. Pero os recuerdo que aquí Rotten también le dio un 4 a la semejante aberración que fue Jeepers Creeper Reborn. Dejad en comentarios, Jeepers Creeper Reborn o Winnie the Pooh 2. ¿Eres Team Rotten o Team Síncope? Muchas gracias a todos que habéis llegado hasta aquí, a los miembros, a los Patrons, a los nuevos subs, a los de siempre, a Team Síncope. ¿Cómo es el Mati Rotten? De verdad que a Rise Freak Waterfield nos veremos las caras en Peter Pan y nos veremos las caras en Winnie the Pooh 3. Y quizás también en Pinocho, porque es verdad que dejan por ahí una especie de easter egg o no sé muy bien cómo interpretarlo, pero recuerdo que salió un Pinocho ahí sentado en una mesita de carpintero, dando a entender que probablemente harán una película próxima con ese personaje. Sea como fuere, nos veremos pronto. Muchas gracias a todos, nos vemos en la siguiente. Venga, gur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!